¡Suscríbete al canal! Ninguna ley de la tierra jamás le era cautivo Su destino eran los cielos, lo firma Amado Carrillo Sobró el control de los aires porque de veras podía Piloteando sus turbinas, el huente se reía El hombre goza a lo grande, mientras le duro la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!